...personas sirviendo a votar. Hay un gran ánimo, hay un gran entusiasmo. La gente se ha levantado temprano, hay el centro de derechos democráticos, no ha valido de que les metan miedo, porque es una intención marcada. Y la gente ya, definitivamente, se ha tomado estas elecciones a los pensionados, porque entienden ya que el partido del gobierno tiene que salir definitivamente de control de los derechos de la Casa Pública. ¿Es cierto que se están comprando cédulas aquí a los alrededores del hospital? Bueno, evidentemente hay un centro que de manera de que ahora se están comprando cédulas. Nosotros tenemos la imagen y la vamos a reportar a las autoridades correspondientes. Yo creo que aquí hay una mundial compra y venta de conciencia. Hay una mesa electoral, aparte, hay una mesa electoral que no corresponde a la Junta Central Electoral, donde la gente estaba entrando a buscar dinero. ¿Quiénes son esos partidos que se están dedicando a eso? Usted lo ve ahí, mire, 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 mire. Usted lo ve ahí, mire. Usted lo ve ahí, mire. Usted se lo ve ahí, mire. Usted se lo ve ahí. Bueno, ahí está la denuncia de... este muchacho Juan Bosch. Juan Bosch. Rafael Díaz. Juan Boschito. Sí, Juan Bosch. Bueno, vamos.